Sí, empecé desde muy joven, tenía 19, 20 años cuando empecé a trabajar con mis manos en diferentes cosas. Empecé con restauración y siempre de una manera como un hobby. Empecé a hacer terapia y mi primer trabajo siempre para la familia. Después, sí, 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 después fue ampliándose todo. Empecé a trabajar con una amiga, empezamos a vender nuestras cosas, participamos en ferias en Córdoba, algunas ferias acá también. Y bueno, y después empecé, yo me vine a vivir a Comprativo de nuevo, empecé con mi negocio y después en el taller. Bueno, y tiene alumnas también que yo ahora les voy a nombrar, las que están acá presentes. Faltan algunas que voy a querer nombrar las que están. Las alumnas que están participando ahora en el taller son Marcela Guevara, Ana Cufria, Milvia Bernasconi, Ana Carolini, Estela Carolini, Marta Bragaccini, Cecilia Botero, Ana Paganesi, Silvina Verdinelli, Blanca de Verdinelli, María José Cittadini, Agustina Daniela, María José Craco, algunas que están acá hoy, otras no pudieron venir, pero bueno, vamos a presentarlas. Marcela Guevara. Yo quería preguntarte si cada una tiene su especialidad o... Va surgiendo, va surgiendo. Algunas piensan que hay trabajos que no lo pueden hacer y de repente se animan, prueban y sale cualquier tipo de trabajo. Empiezan con una cosa que es lo que más les interesa y después se van enganchando con los trabajos que están haciendo las otras chicas y prueban también. Y hay algunas que se han animado a bastantes cosas, el Nitro, por ejemplo, que es uno de los trabajos que yo hago, que no es fácil. Y hay varias chicas que ya se han animado y que es muy lindo, muy lindo para animarse. Ana Cufria. Estela Carolini. Ana Paganesi. María José Craco. Estas son todas las que están presentes ahora y otras chicas que no pudieron venir hoy.